¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranayas Gamer y por fin, después de una semana y media, vuelve la Go Battle League. Ya sabéis que fue desactivada por nuestro amigo Jesús Melmeltan en Trampas Locas, como queréis llamarlo, que, bueno, se consiguió ver que hacía una especie de bug, exploit, que podía utilizar un ataque de cargado más de la cuenta. En fin, número uno de ranking mundial la que ha organizado. La Go Battle League está de vuelta, se supone que el error ha sido solucionado. Digo se supone porque en el comunicado oficial dicen que el parón que ha habido ha sido precisamente para poder solventar esos problemas técnicos. En fin, que ya está solucionado se supone. Esperemos que no se haga ningún trampas locas de aquí a una semana y nos vuelva a romper toda la Go Battle League. El regreso de la Go Battle League no viene solo, porque viene con ciertos cambios. Se especulaban muchísimas cosas, se va a reiniciar la temporada, el ranking... Pues os cuento porque sí que hay ciertas novedades, a ver qué tal las veis vosotros. Os lo voy a resumir lo máximo posible, tenéis el comunicado aquí abajo en la descripción, en la foto oficial del Pokémon GO. Pero básicamente se resume en lo siguiente. De primeras nos dicen ya que se disculpan por el tiempo de inactividad que se ha extendido más de la cuenta, bastante más de hecho. Pero que han trabajado lo más rápido posible esta semana pasada para resolver el problema adecuadamente, el del trampas locas. A continuación vemos los cambios que han hecho con el regreso de la Go Battle League, supuestamente con el problema resuelto. Lo primero es que los sets diarios aumentan de 5 a 6 sets. Ya sabéis que teníamos 5 sets diarios, ahora pasan a ser 6. Por el momento, de nuevo, sin kilómetros ninguno, no hacen falta, ¿vale? Además de eso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nos queda una semana mejorada de recompensas. Es decir, desde ya, disponible desde el día 23 de junio hasta el día 30 de junio, vamos a tener recompensas un tanto mejores que las que hemos tenido hasta ahora mismo. En los encuentros con los Pokémon, descartamos ya a Snivy, Tepic y Osawad. Es decir, tendremos encuentros con Pokémon más raros que no los típicos iniciales, que yo no sé vosotros, pero estaba hartísima de verlos como recompensas. Esto ocurre tanto en la básica como usando un pase premium. Y aparte, para los que usen pase premium, la recompensa de caramelo raro estará disponible en la cuarta victoria de la Go Battle League. Esto, como digo, va a ser esta semana, del 23 al 30. Y aparte de esto, veréis que el ranking mundial, en ese que estaba Justanido Jesús, el número 1, está desactivado. No dicen exactamente cuánto tiempo va a estar el ranking desactivado, pero se supone que lo hacen para volver probablemente a hacerlo de cero. No dicen nada, pero seguramente sea un tiempo de inactividad en el ranking para volver a ponerlo dentro de unos días. Ahora, supuestamente ya, sin ningún tramposo, entre comillas, en él. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que hay cierta modificación en cuanto a las ligas. Porque ya entraríamos, efectivamente, en la Copa Master, con la Premier Cup y todo, pero como ha habido una semana y pico de inactividad, pues han cambiado las fechas. Tenemos que del 1 de junio, que empezó, hasta el 6 de julio, continuamos en la Liga Ultra. El 6 de julio, cambiamos a la categoría de Master Liga y la Copa Premier, hasta el 20 de julio. ¿Vale? Montáis las fechas. Y por último, tenemos ya, del 20 al 27 de julio, todas las ligas. ¿Vale? La Super, la Ultra, la Master y la Premier Cup. Estos serían los cambios, un poco para tener en cuenta la semana de inactividad, ¿vale? Que tenemos, la verdad es que hubiera pasado directamente a la Master y Premier Cup, pero bueno, continuamos en Ultra hasta el 6 de julio. Del 6 al 20 de julio, Master y Premier. Y del 20 al 27 de julio, las 3, 4 categorías, en este caso, junto a la Premier Cup. Así que, básicamente, estas serían las novedades. Esperamos que se active rápido, de nuevo, el ranking mundial, que por ahora no está desactivado. Pero bueno, nos dan ya, de nuevo, la Go Battle League activada. Nos dan 6 sets esa semana de recompensas mejoradas, con más Pokémon raros, con Caramelos raros, con el pase premium. Y a esperar que esto, esperemos, no vuelva a ocurrir. Así que nada más, disponible ya, espero que os vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Paranoyas Gamer. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.